Buenos días, estamos aquí con Ana Marleny Gutiérrez, ella nos acompaña de Guatenbíos, que es uno de nuestros sponsors importantes de esta conferencia. Buenos días Ana Marleny, ¿cómo has estado? Buenos días, muy bien, gracias, feliz de estar acá en esta conferencia muy importante para todos nosotros. Te vamos a hacer tres preguntas muy sencillas, la primera de ellas es, ¿cómo ven ustedes en Guatemala? ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de dónde estás, cómo ves el futuro de las remesas? Sí, en los últimos años se vio a nivel general, debido a la recesión que ha pasado Estados Unidos, que ha habido baja en las remesas, pero este año el Banco de Guatemala nos dio una buena noticia, que subieron un 18%, entonces yo considero que se pasó una etapa bastante difícil, y si se logró subsistir en estos años anteriores, yo creo que tenemos un futuro bastante alentador. Es importante saber también que las leyes en Estados Unidos cada vez están siendo más duras, muchas personas ya no pueden pasar como lo hacen normalmente, por ejemplo en nuestros países, que lo hacen caminando la frontera, que también no es bueno para ellos porque están arriesgando su vida, pero sí, nosotros somos una empresa relativamente nueva, y en el momento que la creamos, que la estructuramos, es porque tenemos la plena confianza de que van a seguir creciendo, creciendo y creciendo, y que ojalá, y que nuestros compatriotas acá en Estados Unidos logren la mayoría de su legalización para que miremos un futuro mejor, ¿verdad? Bueno, la segunda es, ¿cómo ustedes, como institución, cuál es el reto que ustedes tienen referente a las remesas? Como les decía anteriormente, desde el momento que nos estructuramos, no vimos nosotros el mercado de las remesas, solo un medio por el cual podemos subir financieramente o económicamente nosotros, sino que a la vez va a un lado de un sueño, ver qué podemos hacer por nuestra gente. Hay gente que está acá, que en la mayoría de los casos, ellos no saben cuánto tiempo van a estar acá, no tienen idea de cuánto tienen que tener de dinero para regresarse a sus países, entonces nosotros queremos, para la gente que está acá, y sabemos, por ejemplo, que la salud acá en Estados Unidos es de costos altos, nosotros empezamos ya a crear estrategias y alianzas con empresas que nos podemos aliar, valga la redundancia, para ver cómo ayudamos a nuestra gente. Por ejemplo, ahorita acabamos de hacer una alianza con un grupo de médicos y la empresa se llama Cisalud. ¿Qué es lo que busca Cisalud, por ejemplo? Si una persona acá necesita una operación y no obtiene los medios para hacerlo y está legalmente en el país y puede viajar a Guatemala, si tiene un seguro con la aseguradora, con la que también tenemos nosotros una alianza, por una mínima cantidad, desde 50 dólares, puede irse a hacer una operación que quizá en Guatemala le puede costar hasta 40 mil quetzales. Entonces, nos estamos preocupando en ese sentido. No ver al remitente de la remesa solo como un medio económico, sino ver cómo podemos nosotros también ayudar a hacer su estancia en Estados Unidos mejor a sí mismo, que esto cubra a sus familiares que están en Guatemala. Incentivar el ahorro. Nosotros no somos captadores de dinero, pero sí incentivar a las personas, darles un trato especial. Nosotros contamos con un programa que se llama Café para Todos, donde desde el gerente que llega a nuestras oficinas hasta la persona más humilde recibe el mismo trato. Entonces, nuestra empresa está creada más humanamente, más consentimiento hacia nuestra gente. Nos alegra que ustedes tengan ese enfoque social, ese enfoque humano que tanto le falta a nuestros emigrantes. La última pregunta que tengo para ti es, ¿cómo te ha parecido la conferencia? ¿Qué piensas de la ubicación, de pronto de que la sacamos aquí en Miami? ¿Te ha gustado, te ha servido para establecer alguna relación comercial? Cuéntanos cómo has visto la conferencia, ya que es la primera vez que vienes aquí a la conferencia en Miami. Sí, yo creo que esta es una bendición y realmente felicito a los organizadores de esta conferencia, que es el señor Cuevas y otras personas más, porque es un medio por el cual uno puede contactar con las personas y empresas que realmente necesitamos. Para mí ha sido lo máximo, estoy súper feliz y súper agradecida por esta oportunidad que nos dan a nosotros los pagadores en Guatemala, porque esto nos permite abrirnos más en el mercado. Por ejemplo, nosotros vamos ya contando con varios contratos ya en nuestras manos y en general, si lo vemos comercialmente y si lo vemos en el sentido de lo que aprendes, los conferencistas son de primer nivel, aprendes temas que no los habían tocado en ningún medio, por ejemplo, nosotros en el medio de Guatemala, ¿verdad? Vamos súper felices, súper agradecidos y definitivamente que la próxima estaremos, si Dios lo permite, estaremos acá presentes, el lugar excelente, acá en el downtown de Miami, céntrico, todo, o sea, súper bien, la organización, todo, estamos contentos, realmente felicitamos de parte de Guatenvíos a los organizadores de esta conferencia, porque ha sido de primer nivel, incluso me han comentado que ha sido mejor que años anteriores y creo que van para más y para más, ¿verdad? Porque es gente bien entusiasta, gente profesional y es lo que queremos nosotros, este tipo de conferencias para poder seguir haciendo relaciones comerciales y crecer, ¿verdad? Porque eso es también el futuro para nosotros, ¿verdad? Sí, gracias. Hola Marlene, muchas gracias por tu aporte y te esperamos aquí el siguiente año, ¿ok? Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al almuerzo que con mucho gusto y con mucho cariño lo estamos patrocinando el personal y directores de Guatenvíos, estamos súper contentos de estarles entregando un pedacito de lo nuestro. Guatenvíos, 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 guatenva muy, ¡oh! ¡Suscríbete al canal!